¿Qué es la tributación de las personas y las empresas? En el último tiempo, la tributación de las personas y las empresas ha sido un asunto de agalorados debates. La recaudación fiscal por vía impositiva se ha enarbolado como una fuente esencial de obtención de recursos para financiar reformas a áreas que han concitado interés nacional. Es importante que ejecutivos y empresarios reflexionen sobre los diversos escenarios que podrían derivarse de las posiciones que existen. ¿Queremos más impuestos? ¿Queremos distribuirlos mejor? ¿O nuestra opinión es que la estructura actual es la adecuada? En el país hay posturas muy contrapuestas respecto de eventuales reformas a la estructura tributaria y cualquier movimiento del sistema tributario actual impactaría en la línea final de un negocio y quizás en el patrimonio personal de los empresarios. ¿Cuáles son los aspectos básicos de nuestra estructura tributaria a entender para tener una opinión fundada de ella? Es necesario distinguir que existe una separación entre la empresa y sus propietarios como personas naturales. La primera será contribuyente del impuesto a la renta de primera categoría, aplicable sobre base de vengada con una tasa de un 20%. Los segundos, en la medida que sean personas residentes en Chile, serán contribuyentes del impuesto a la renta global complementario. Este es personal aplicable sobre lo percibido con una tasa progresiva que aumenta a medida que la tasa imponible lo hace con un tope de un 40%. Si el propietario personal natural no retira a la empresa utilidades, éstas no se incorporarán a la base imponible que conforma su global complementario, permitiendo al empresario postergar el pago de impuestos, mientras no realiza el retiro de las mismas desde la sociedad. Si lo hiciera, dichos montos se computarán para efectos de determinar la base del impuesto global complementario que debe pagar, contando eso sí, el empresario con un crédito en contra de este último, en razón de lo ya pagado por la empresa como impuesto de primera categoría. Esta distinción es clave para el socio de la empresa a efectos de planificar su carga tributaria personal, ya que debe decidir año a año si retirar o no utilidades de su compañía, pues esta decisión podría significar un aumento relevante de su tributación personal. En otras situaciones, es muy utilizada la figura de reinversión de utilidades, que consiste en la postergación del pago del impuesto global complementario. Cuando los retiros de utilidades son invertidos en nuestras empresas, obligadas a determinar sus rentas por medio de contabilidad completa, pagando dichos impuestos postergados, sólo cuando estos montos sean retirados de la sociedad que recibe la reinversión. Pero cuidado, la reinversión de utilidades debe cumplir con una serie de requisitos relacionados al tipo social, tanto de la sociedad fuente y sociedad receptora, plazos, así como la forma de materialización de la inversión. Es una figura regulada estrictamente, cuya utilización debe ser consensuada con el abogado y asistente contable del empresario. En conclusión, empresarios y ejecutivos deben sopesar y comprender que si se elimina la figura de reinversión, o bien el socio no pudiera postergar el pago del impuesto global complementario, éste perdería elementos clave de planificación de su carga tributaria personal, en razón de una determinada política pública como es aumentar la recaudación para financiar reformas a la educación, a la salud o a las condiciones laborales de los trabajadores del país.